Canal Capital, bajo la Bogotá Humana, viene creciendo una propuesta de canal público. Que no nos pidan que invisibilicemos las movilizaciones sociales en Bogotá. Que no nos pidan invisibilizar las diferencias, el debate político a nuestros jóvenes raperos, a nuestros jóvenes days, que no nos pidan invisibilizar. Canal Capital, seguirá siendo ese canal que ve como propuesta de paz, que entiende como paz, que un canal público debe visibilizar. Debe mostrarlos con dignidad. Que debe ese canal público ser la voz de estas comunidades, de estas movilizaciones. Eso también es convertirlos a ustedes desde la televisión como sujetos de derechos. ¡Viva Canal Capital! ¡Viva! No va a ser Canal Capital, no va a ser la Bogotá Humana la que minimice y la que relate estas movilizaciones desde lo episodico, desde lo anecdótico. Hay un país que viene marchando, hay un país que está cambiando. En la mano de ustedes, queridos compañeros, ustedes, queridos jóvenes, ustedes son la nueva fuerza, la esperanza del país, que entre todos y todas vamos a conseguir la paz. Y quiero terminar con esta reflexión a mis colegas, a mis colegas periodistas, a los colegas de los medios de comunicación. No reitero, aquí hoy, la cumbre acaba de decir, anuncia que se va al paro. A los medios de comunicación, a mis colegas, entendamos que hay un país que está cambiando. Entendamos el fenómeno que significa que este país se está movilizando, se está resistiendo y pide voz, pide voz en esos medios. Pero además, pide a esta sociedad, pide a estos movimientos, piden a estos campesinos, piden a nuestras víctimas que son medios de comunicación, los traten con dignidad. Y desde Canal Capital, que asumió una línea editorial en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la vida, en la defensa de las minorías. Desde Canal Capital, pedimos que nos respeten. Solo pedimos que nos respeten. Que si asumir la defensa de los derechos humanos, la defensa de la paz. Que si asumir la defensa de los más débiles. Que si asumir la defensa de los campesinos, de los jóvenes. Si eso es petrismo, seguiremos haciendo petrismo. A los grandes medios de comunicación, con cariño, con respeto, entendamos la Colombia que hoy se está movilizando. Que no sigamos haciendo cubrimientos anecdóticos, episodicos. Aquí hay unos nuevos liderazgos que merecen ser visibilizados con dignidad, con respeto. Esa debe ser la propuesta de los medios de comunicación hacia la paz. Si queremos un país en paz, ese país que se moviliza hoy, merece ser visibilizado y merece que le demos voz desde los medios de comunicación. Canal Capital seguirá siendo la voz de ustedes, queridos compañeros. Gracias por ver el video.